...pataleando como un niño de cinco años, está comportándose como un bebé, quiere sí o sí volver al poder, a las fuerzas, y bueno, nosotros como organizaciones sociales y como juventudes a nivel nacional, no lo vamos a permitir. El señor Evo Morales tiene que estar acá con las verdaderas organizaciones sociales, pero sabemos que no va a venir, tiene miedo a la ciudad del Alto, tiene miedo a las organizaciones sociales, porque sabemos que lo vamos a desconocer y ya no lo queremos ver más en la cabeza del instrumento político más IPCP. ¿Qué pasa con esta determinación que ha dado el Tribunal Supremo Electoral a la Dirección Nacional del MAS? ¿Se tiene que reunirse sí o sí con las organizaciones? ¿No puede convocar ni tomar ninguna determinación? Tenemos 25 días, pero ayer nosotros le hemos hecho las observaciones conjuntamente con el Pacto de Unidad, hemos ido a entregar las observaciones al Tribunal Supremo Electoral, y bueno, más bien nos han aceptado y estamos esperando la respuesta, pero sabemos que va a ser una respuesta positiva por el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Muy bien en el Estatuto Orgánico dice del MAS IPCP, si el presidente Evo Morales no llama a lo que es el Congreso con las organizaciones sociales, el Pacto de Unidad lo puede hacer. Y por bueno, nosotros como Pacto de Unidad, como Juventud es el Pacto de Unidad, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo oficial el Congreso del 3, 4 y 5 de mayo, aquí en la ciudad del Alto. Está confirmado este Congreso y no vamos a permitir que se lleve a otro lugar. ¿Qué piensa usted respecto a esto de las primarias? ¿Hay una ya sentencia constitucional que inhabilitó a Evo Morales? Bueno, la 10-10 quebrado 2023 lo anula a 0-84 quebrado 2017. Esta sentencia constitucional se tiene que cumplir sí o sí, y más bien lo estamos haciendo cumplir. El señor Evo Morales no puede ser candidato presidencial, sí puede ser candidato como diputado, senador o alcalde, pero jamás como candidato presidencial y decirle a la señora Evo Morales si tanto quiere poder, si tanto está buscando poder, váyase a ser alcalde del Chapare o váyase a ser diputado por el Chapare, pero volver aquí al país como presidente no lo va a volver a hacer.